Domingo por la mañana y este es el único puesto que se levanta en la plaza de Cascorro de Madrid. Y no, aquí nadie va a preguntar por una talla más grande o por un precio. Como ven en este cartel, hay algo que falla. ¡Otro domingo más de lucha! Y ya llevan tres porque no piensan abrir con las condiciones que les imponen. Quieren arrancarnos un trozo del corazón de Madrid. 300 años de historia, fíjese. El confinamiento acaba y el Ayuntamiento de Madrid les deja abrir con un 12% de los puestos. Pero de eso nada, querían una nueva propuesta. En un segundo plan podrían haberlo hecho con el 30%, pero los vendedores insistieron o el 50% o nada. El consistorio aceptó el pasado miércoles. Un domingo podrían abrir la mitad de puestos y al domingo siguiente la otra mitad. Pero no han aceptado porque todavía les queda una lucha pendiente. Esta plaza que han visto así durante años. El Ayuntamiento sigue insistiendo. Quiere trasladar el mercadillo a otros puntos de la ciudad para que haya más espacio. Llevarnos a otro, a una especie de guetos aislados. Aseguran que no solo es una cuestión de pertenencia. Una fidelización de los clientes. Tiene aquí sus lugares donde encierran sus hierros, su mercancía. En pancartas como estas o como dice él. El rastro solamente es el rastro. Y aseguran que solo puede serlo en una plaza.